Hola amigos, hoy nos encontramos en la agencia Suzuki Petapa y me acompaña Edgar Contreras. Edgar, ¿cómo estás? Bien, gracias. Nuevamente bienvenidos aquí a la agencia Petapa. Muchísimas gracias. Cuéntales a nuestros televidentes cuáles son las promociones que tenemos con Suzuki en esta agencia. Perfecto, con mucho gusto. A nuestros amigos y amigas que nos visitan siempre en esta agencia, les comentamos que tenemos en promoción ahora varias motocicletas, entre ellas la nueva línea DR-150, que la tenemos en un plan de 30 meses con nuestra financiera. Buenísimo, aparte de motocicletas, ¿qué más podemos encontrar acá? Muy bien, aquí en la agencia tenemos también lo que es taller, un taller certificado, ¿verdad? Y así mismo accesorios y repuestos originales de la marca. Buenísimo, ¿en qué horario pueden venir a visitarnos a esta agencia? Sí, con mucho gusto Natalia. Nos pueden visitar en un horario de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde y sábados mediodía de 8 a 12 pm. Y por último, ¿cuál es la dirección y número de teléfono de esta agencia? Ok, con mucho gusto. La dirección es Avenida Petapa, 31-04 de la zona 12, Ciudad Guatemala. Y nuestro número de teléfono es 2420-2100, extensión 2831 y 32. Así que los esperamos por acá en la agencia de Suzuki Petapa para que vengan y descubran todo lo que tienen para ustedes. Nosotros continuamos con más de Pasión por la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!